Muy buenas, no voy a hacer aaaah, estas cosas que hacen esos ruidos cuando arrancan los videos, como si uno tuviese una emoción y en realidad es una cosa rara estar hablándole a una camarita, a una pantalla y pensar que después ustedes me van a escuchar así que vamos a entrar como si esta fuera la mañana, yo recién me acabo de tomar los primeros mates no tengo ánimo de cotillón hoy me peiné un poquito más, más o menos, la media de Silvana, como siempre lindo, lindo, corto, ayer estuve chusmeando de Rubén Lescano que se llama El Hijo que espero que puedan de alguna forma verlo, después me voy a comunicar con el artista consagrado para que me diga donde se va a poder ver el corto más públicamente que no sea en la intimidad de la amistad genial y voy a escribir una reseñita, pero después ahora lo que vamos a hacer es leer un poco gracias gracias antes a todos y todas lo que hicieron todos esos clics, esas cosas de suscribirse, apretar la campanita un poco, me siento Paulina cocina y como que me faltan acá la harina y las cosas para decir ¡ay! hagan clic en las cosas hagan clic en las cosas uno hace esto para que ustedes hagan clic en las cosas ¿para qué tenés un canal en YouTube? para que la gente haga clic en las cosas dice una listita que yo no sé si voy a seguir el orden porque como les dije que lo que les comparto es mi biblioteca y a ver si la cámara me acompaña chango eso no es peor y como les conté esa es una PAC, un cuerpo de la biblioteca y el otro está mucho peor así que la intención está no sé si va a ser el orden de la lista que le subí la intención está vamos a ser todos esos autores seguro hoy me quedo con Onetti Onetti en este caso tal vez una de sus obras narrativas más importantes La vida breve Onetti es un escritor muy particular forma parte de lo que a algunos les gusta llamar el fantástico rioplatense el señor que inventó Santa María yo no sé si es tan fantástico fantástico en el sentido de lo que para el género significa lo fantástico sí, lo es porque Santa María no existe pero Onetti tiene una sordidez una oscuridad una profundidad en esa oscuridad que no sé si muchas veces el fantástico se lo permite no me la voy a agarrar acá con el fantástico me gusta mucho Onetti me gusta mucho los cuentos de Onetti si alguno tiene a mano igual se consigue gratis en esta cosa que se llama internet Jacob y el otro es un cuentazo es un cuentazo fundamentalmente por la forma en la que él construye ese texto son tres narradores contando lo mismo lo cual es un ejercicio maravilloso de cómo funciona la perspectiva ¿no? uno está acostumbrado a que la observación sobre la vida es la que hace uno tampoco es un esquizofrénico como para poder dividirnos en muchas posibilidades lo que hace a Onetti es prestarle la posibilidad a algunos personajes de que observen un suceso determinado y lo cuenten a través de esa observación que se ve que es muy distinta según quién la cuenta cuentazo por lejos todos los cuentos de Onetti en general me gustan y creo que lo duro de leer a Onetti es que uno llega a la conclusión de que no puede escribir así pero como eso nos pasa con un montón de autores lo mejor que uno puede hacer creo humildemente es seguir leyéndolos para ir a buscarle los pequeños hilos que este tremendo zarpado pudo tejer y ver si alguno no te digo el de otoplagio como decía Borges de Macedonio pero ver si alguno de esos hilos como herramienta nos pueden servir para la forma de escribir que tenemos cada uno que bueno que no somos Juan Carlos y el uruguayo un personaje hay una entrevista muy linda que tiene exactamente la edad de la que habla porque es del año 77 que le hace Joaquín Soler Serrano me lo anoto el nombre pero siempre me olvido el nombre de ese señor en un ciclo maravilloso que ya no existe que se llamaba Fondo donde en realidad van a poder encontrar una cantidad impresionante de entrevistas a grandes autores muy buenas entrevistas todas la de Onetti tiene la particularidad de que se ve que Onetti era un tipo muy complicado no tuve el gusto pero se ve que era un tipo o ese día estaba enojado o en general era un tipo medio complicado yo me inclino a que era un tipo medio complicado en realidad por algunas otras cositas que he podido leer de gente que opinaba y hablaba sobre él no nos vamos a meter con la psiqui de Onetti porque si uno no puede con la propia imagínate con las psiquis históricas pero se la hace remar este Soler se recibe de periodista porque yo me hubiese levantado o me voy o le doy una trompada terminamos las piñas como Mauro Viale y Samir en el medio del estudio se la complica y ahí creo que el periodista sale airoso y creo que Onetti logra contar algunas cosas puro mérito del periodista que un entrevistado logre contar una de las cosas que me causó mucha ternura es que habla de su madre aristócrata venía menos brasilera utilizaba mucho el portugués de una manera familiar su idioma natal y Onetti la describe como una persona amorosa y fascista a la vez ahí hay una descripción enternecedora que supera lo edípico porque puede llegar a observar a la madre en esos límites muy muy fuertes una de las cosas que no sabía de Onetti que me vengo a enterar y que me dio como mucha impresión es que casarse 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 por supuesto vamos a hablar de su gran amor pero casarse casarse se casó dos veces con dos primas que eran hermanas entre ellas primero se casó con una tuvo un hijo que esperemos que esté bien por esa cosa de los genes que se yo no sé cómo funciona se separó de la señora que vino a Buenos Aires estuvo laburando que se yo volvió a Uruguay y se casó con la hermana que fijación con esa familia que imposibilidad de poder salir un poquito de las paredes de la casa yo no tuve la suerte si esto lo está mirando mi primo quiero que sepa algunos que los quiero muchísimo que son grandes personas pero chongo chongo algo así lindo como para entrarle no había era frecuente en la adolescencia que alguna de mí algún amigo me viniese a contar que había tenido como un encontronazo una cosita texto explícito en algunos casos con los primos pero debía casarse y reincidir con la familia una cosa me hace como media del siglo XV no sé qué tenía Donetti con eso me conmueve mucho su amor con Idea me conmueve el amor de Idea no sé si ahí me conmueve Donetti me pongo media enchota una cosa de género Idea fue su amante pero a la vez fue creo yo su gran amor el de Idea y el de Juan Carlos ellos lograron transitar un amor poderosísimo un amor que además era súper público todo el mundo sabía que ellos eran amantes hay unas cartas que se cruzan que en alguna oportunidad tuve el gusto de leer para el querido y de paso le mandamos un saludo programa de Radio Universidad de La Plata al Cubo Mágico que conduce dirige también el comandante Pablo Refy las cartas de Andrés son enterrecedores uno se enamora de ese amor después como ellos lo transitaron no sé porque ahí hay cosas viste ella como medio en un momento cuenta como que él era un poquito hincha pelota viste muy celoso que le estaba muy encima con algunas cuestiones y que por eso tenían choques y se separaban y se arreglaban y se separaban pero ella cuenta una cosa que a mí me deslumbró él en algún momento se va a España perseguido por la dictadura es exilia como hizo un montón de artistas y un montón de gente ella lo va a ver porque sabe que está muy 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 enfermo llega al hospital y hacía unos cuantos años que no se veían hasta ese momento que entender juventud que escucha este canal que antes no había internet videollamadas esas cosas uno se dejaba de ver simplemente se dejaba de ver ella entró en la habitación para verlo y el tullidito que además era un señor que le llevaba unos cuantos años a la muchacha se sentó en la cama la abrazó y la besó según ella con el beso más profundo que le habían dado en toda su vida y ella dice en la carta tendría que haberme muerto después de ese beso a mí me parece como una de las declaraciones amorosas más bellísimas por ahí porque tengo esa tragedia del romanticismo que quieren que le haga negro viste abuela viste abuelo tano voy haciendo lo que puedo con el material del que dispongo pero esa sensación de decir ay que te den un beso que valga la vida entera eso ¿no? ojalá alguna vez a ustedes le hayan dado algún beso así y si no que lo encuentren pronto que lo encuentren pronto los besos además eso me lo dijo mi querida amiga Malena a la que también ya estamos en el momento donde empezamos a mandar saludos Malena Martini Magán una gran escritora hermana gemela mía los besos son muy importantes la boca es el agujero de la cabeza conectarnos por las cavidades que tiene nuestra cabeza nos provoca emociones que deberíamos reconsiderar y darles el lugar y la importancia que tienen en el cuerpo no voy a decir más pelotudeces les voy a leer una hojita una hojita y media es una novela es una novela que a mí me parece profundísima entretenida en algún momento con una dinámica a la que hay que ponerle onda una agilidad del detenimiento o un detenimiento sí, una agilidad del detenimiento una pausa dentro de la narrativa sin perder el ritmo para poder reflexionar y pensar hay algo hay algo de Sartre acá hay algo de Camus hay esa búsqueda de que la literatura no sea solamente la fluidez de la diversión y de la imagen y de bla 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 sino el momento de detenerse a reflexionar sin darnos cuenta entendiendo que el que reflexiona es el personaje y metiéndonos nosotros haciendo ese juego que decía Macedonia terminar siendo nosotros el personaje engañados sin darnos cuenta me parece que es ahí donde ocurre la reflexión no hay una reflexión implícita hay una reflexión trabajada dentro de la narrativa bueno como siempre les voy buscando esta es la página 268 la edición es el punto de lectura son ediciones que se consiguen usadas muy económicas antes de leerle la forma de Onetti en este caso en particular quiero leerles esta maravilla que es una dedicatoria que no es para mí yo compré usado el libro al Chico de Himnos de la Noche que también recomiendo mucho esa librería y la de Angelina Bonin son dos libreros amiguísimos amorosos tienen un material muy bueno muy económico ni me acuerdo cuánto pagué esto pero valía moneda sobre moneda está dedicada en Buenos Aires el 8 de junio del 2010 no sé tanto y voy a tratar de leérselas porque está si la cámara me acompaña no está en en una cursiva que por momentos por ahí no sé si comprendo muy bien dice para Mime o para Mirna o para Mirne yo creo que es para Mime no conozco ningún nombre así pero se me hace que es para Mime esta novela de regalo dice me desespera regalártela como si cada letra fuera un confito envenenado quiero conocer al que dedico esto es infinita y letal pero me tranquilizo pensando en nuestra amistad en los repetidos intentos compartidos por defendernos de la literatura y en la febril certeza de que todos ellos serán inútiles moriremos muchas veces por suerte te quiero hasta el cielo Uzi Uzi si alguna vez ves esto no te voy a dejar mi teléfono pero en algún lado está mi mail por favor escríbeme que te quiero conocer a la narrativa del señor que es a lo que hemos venido veía el hombre sin cara la forma del cuerpo de la muchacha en la cama empezaba ya a distinguir los dibujos y los colores del empapelado de la pieza del hotel los tres días de humedad frío y viento pasaban incesantes sobre mí entorpecían mis pasos agitaban y hacían confuso todo lo que trataba de decir hasta que en la tarde de un domingo Díaz Gray vino a librarme de la obsesión hizo por mí y por él lo que yo no podía hacer saltó un año de su tiempo abandonó Santa María como si se cortara un brazo como si le fuera posible alejarse de la ciudad provinciana y de su río colocó a Elena Sala en un pasado que no iba a suceder nunca el taxi viene por la avenida alvear hacia retiro hacia el bajo y la primera frescura de la noche el aire que se quiebra vibrando en la ventanilla me golpea la cara aumenta la felicidad de mi cuerpo tanto tan peligrosamente que temo que la felicidad termine y me vuelvo sin ganas para mirar a la muchacha ella me esperaba y sonríe los faroles de la calle entran se encienden y se apagan en sus ojos no quiero mirar dos veces la boca oscura hinchada me abandono contra el respaldo del asiento contra el hombro de la muchacha e imagino estar alejándome de una pequeña ciudad formada por casas de citas de una sigilosa aldea en la que parejas desnudas ambulan por jardinillos pavimentos mugosos protegiéndose las caras con las manos abiertas cuando se encienden luces cuando se cruzan con mucamos pederastas cuando ascienden la escalinata del museo para atravesar los salones flanqueadas por cuadros casi invisibles estatuas dormidas la fila de camas la fila de camas abiertas salivaderas mesas de noche toallas y espejos aquí estamos aquí estoy me digo otra vez la muchacha me rosa la mano adelanta un dedo para trazar en mi palma húmeda un dibujo enseguida olvidado querido dice si respondo deje murmura es un nombre que hizo con mis iniciales puta madre hay que apagar el whatsapp cuando no quiere leer no se quien es ya sabremos si vuelve a decir deje sonrío al aire que me toca los dientes no quiero pensar no quiero saber que hizo mi felicidad ni que puede destruirla recuerdo podría medirlos con exactitud los restos de alcohol que quedaron en los vasos querido dice ella debí haberme emborrachado un poco más pienso si le contesto me inclino para besarle la cabeza la huelo si pudiera decirte empieza y se interrumpe ya sé digo restriega una mejilla en su cabeza y ella suspire y se acerca comprendo que dentro de poco me animaré a besarla ¿puede pasarme algo? no, no creo le digo nada me puede importar sé que no va a pasar nada dejé alza la cara para que la bese nada va a pasar pero todo tiene importancia todo insiste me doy cuenta de que estamos los dos durante cuadras pensando con atenuada desesperación en la inutilidad de las palabras en la insuperable torpeza con que las manejamos desde arriba con el ojo que no me cubre el pelo revuelto de la muchacha me miro la cara reconozco la corta nariz dilatada en el entrecejo veo la forma sensual y triste de los labios la redondez de la sien aquí aquí o damos la vuelta pregunta el chofer le ayudo a bajar quedamos un momento en la esquina deslumbrados y vacilantes vamos andando hacia abajo hacia el aire que viene del río la miro separada y a mi lado los párpados bajos me asombra verla caminar igual que siempre igual que antes el cuerpo torcido hacia un costado un brazo balanceándose con exageración para ayudar la marcha el pubis salido y sin gracia recuerdo que una hora antes estuve seguro de modificar para siempre sus pasos su sonrisa su mismo pasado me avergüenzo al evocar el orgullo que me inspiró la fuerza de mis brazos la exactitud y la felicidad con que me abrí un camino en ella tal vez haya creído también que estaba modificando la expresión que tienen las fotografías de la infancia pienso y me burlo hay que leer a Onetti hay que leer hay que leer mucho 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 a los clásicos y hay que leer a nuestros contemporáneos a los compañeros que están trabajando con nosotros no sé si tanto para criticarlos sino para tratar de mejorar las posibilidades con las que uno trabaja la literatura en el caso de los que trabajan la literatura y para poder mejorar las posibilidades de la lectura en el caso de los que trabajamos la lectura no me voy a aprovechar de las circunstancias para venderles nada pero sí para aplaudir al pueblo de Chubut que está defendiendo las montañas nos puede gustar mucho el arte pero el arte ocurre en un planeta y tenemos uno solo no estamos a favor de la minería no estamos a favor de los gobiernos que lucran y se benefician con la minería como si tuviéramos la posibilidad de tener tantos planetas donde sacar provecho de la tierra nos vemos mañana y ahora